ayer estuvimos de fiesta y este día también hermanos y es que todo el mes estamos de fiesta porque estamos en el mes de la biblia en el mes de la palabra bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa en meditación con una nueva palabra viva mi nombre es fernanda sauceda y el día de hoy me encuentro muy feliz de compartir este espacio con cada uno de ustedes pero no estamos solos el día de hoy nos acompaña nuestro hermano milton que tal se encuentra hermano muy bien gracias a dios estamos bien contentos de saber que estamos celebrando pues nuestra iglesia católica este mes tan importante y el cual pues tiene que ser no solamente en este tiempo sino que todos los días el poder estar descubriñando las sagradas escrituras verdad y estar pensando siempre en ella y agradecidos con todos por estar siempre pendientes de este programa que se transmite por suya para medios verdad una palabra viva así es que la palabra no es de solo un mes no es de solo un día como el primero de septiembre que celebrábamos específicamente verdad pero hermanos la palabra de dios es vida y tenemos vida cada uno de nuestros días entonces a diario debemos escudiñar así como como dice nuestro hermano milton la palabra de nuestro señor jesús hoy tenemos un tema muy interesante pero no se lo voy a decir sino antes vamos a invocar al espíritu santo para que venga a morar en cada uno de nosotros los invito a que puedan cerrar sus ojos e invitamos al espíritu santo santo espíritu de dios en esta bonita tarde que nos regalas y que nos permites compartir junto a nuestro a mi hermano milton este espacio que tú lo has preparado señor para que nos dé una palabra viva en este mes de la biblia en este mes de la palabra señor jesús te queremos pedir que tú tomes cada una de las palabras que mi hermano milton va a decir hoy para que puedan ser como semillas y que los corazones de las personas que están escuchando este mensaje sean tierra fértil en las cuales pueda crecer la fe en las cuales las personas se puedan convertir por esta palabra que el día de hoy vamos a escuchar y que eres tú directamente hablándonos a cada uno de nosotros te dejo en tus manos señor a cada una de las personas que nos está viendo nos está escuchando te pongo en tus manos mi vida la vida del hermano milton y la vida de cada una de las personas que están en producción de esta palabra señor quédate con cada uno de nosotros y háblanos que tus siervos te escuchamos amén bueno hermano milton nos quedamos con usted que nos tiene preparado nuestro señor jesús el día de hoy amén muy bien hermanos que el señor les bendiga hasta ahí en casita donde pues nos están viendo agradecemos al señor al padre al hijo y al espíritu porque nos tiene con vida un día más y en este mes tan importante que nosotros los católicos celebramos el mes de la biblia en el que nosotros hacemos pues alusión verdad a la biblia y en el cual nosotros como nos invita el señor verdad a descubriñar las escrituras pues hoy vamos a hablar de un tema bien importante fe y conversión la palabra produce fe y también conversión hecho 20 21 dice nos envía a predicar al público y en las casas insistiendo en la fe y en la conversión de eso nos habla hecho 20 21 entonces debemos de estar siempre pensando en ese sentido que dios nos ha enviado a predicar hablar de su palabra pero que es dice dice la biblia que la fe es la seguridad de la certeza es tener la convicción de lo que no vemos de las cosas que quizás no están en nuestras manos y nuestra fe debe de ser de tal manera que dice que no sé santiago nos relata y dice que no no tiene que ser como las olas del mar dice que están a merced del viento porque esas van y vienen sino que tienen que ser una fe segura firme convencida y convencido que lo que hemos creído en lo que nos hemos abandonado david en un momento cuando falló delante de dios dijo yo prefiero mejor abandonarme las manos de dios y no de los hombres tenía una fe una convicción que el señor le restauraría que el señor lo levantaría y es a eso que somos llamados a tener la convicción en esto a creer en el poder el tiempo de los milagros mi querido hermano o hermana que me está viendo el tiempo de los milagros no ha terminado pero que las personas que quizás no eso no es posible eso no va a pasar eso no va a suceder claro si nosotros nos aferramos vamos a ver la gloria de dios me gusta mucho cuando jesús se encuentra con aquel varón donde dice mire quiero que vayas a sanar a mi sirviente verdad aquel hombre del ejército y se encuentra con jesús y le dice mira señor no es necesario que vayas hasta allá tan solo di una palabra tuya y mi sirviente sanará yo le dijo y poniéndose en esa condición de hombre le dijo yo que tengo gente a servicios y les digo que vayan van y si les digo que que vengan vienen entonces tú solamente di una palabra él estaba convencido que jesús era el todopoderoso que tenía el poder había una fe en él que una palabra bastaría aquella mujer que padecía de flujo de sangre dijo también si tan solo tocar el borde del manto del maestro se movió en fe es en la fe que usted dio debemos movernos siempre no sólo cuando necesitamos porque dios no es un bombero que lo vamos a buscar solamente cuando están en llamas todo sino nuestra fe debe estar puesta siempre en él en todo tiempo en creer que él está con nosotros en los tiempos buenos en tiempos de pandemio como lo que hemos estado viviendo en honduras y en todo tiempo él está con nosotros y nuestra convicción nuestra seguridad es que él está con nosotros y hasta el último instante seguir creyendo seguir creyendo seguir teniendo fe en el señor de dónde viene la fe pues la que viene de escuchar la palabra de dios por lo tanto nadie me puede decir a mí o decirnos yo tengo fe y no a la iglesia pero no se está alimentando con la palabra tiene que estar escuchando no yo no voy a misa y yo tengo fe no la fe viene por la escucha de la palabra y si no se está alimentando de la palabra y si no está escuchando la palabra entonces no puede hablarme de fe porque estaríamos hablando de otro tipo de fe no de la fe que nos dice la biblia no es la que hay que en la que nos convencemos de que cristo jesús es el señor y que él pues murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados y que tiene el poder para no para curar como la como le pedía jairo jairo cuando su hija estaba su hija estaba enferma le pidió a jesús una curación pero dios jesús le enseñó que él tenía el poder para resucitar también un milagro más grande y extraordinario el que vio jairo no sólo la curación lo que él le pedía sino él vio el milagro de revivir queda aún más fuerte y es ahí donde trabaja el señor en esos en esos momentos que nosotros decimos yo no sé qué hacer tengo que pagar la universidad no sé cómo hacer bueno ahí es donde trabaja el señor en esas cosas imposibles la fe viene por el anuncio del evangelio por escuchar la palabra me encanta cómo cómo sucede la conversión de pablo pablo se convierte porque pablo antes de ser pablo se fue llamado saulo y era un perseguidor de de la iglesia pero el que creía que perseguía a la gente si realmente al que perseguía era jesús verdad y y y saulo siendo saulo viene y está persiguiendo la iglesia pero en un momento se encuentra con jesús y cuando se encuentra con jesús sucede algo extraordinario pero imagínate que que sólo 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 él ni ni la gente que andaba con él sólo él pudo ver ver aquella luz y hay una conversión al encontrarnos con jesús saulo desde ese momento tiene una transformación pero mire hay algo bien interesante que jesús el dios lo manda a donde un varón para que se le indique lo que va a hacer por eso en la iglesia están los líderes están los párrocos están los hermanos que dirigen que coordinan para que nos digan qué vamos a hacer no dios bien pudo haberle dicho esto y esto es lo que va a hacer pero dios sabe que que tiene a su líder a su gente a la que él ha escogido a la que él ha llamado para que nos digan qué hacer pero hablando de esa conversión pablo se convierte al encuentro con jesús y es ahí donde nos vamos a centrar que si nosotros nos encontramos con jesús va a haber una conversión entonces que nosotros tenemos que hacer ir al encuentro de jesús ir al encuentro de jesús buscar su presencia decirle señor transfórmame y entonces algo va a suceder y al encontrarnos con jesús todo cambia 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 nuestra manera de pensar en vez de ser perseguidor ahora va a ser alguien que es perseguido porque desde el momento que nosotros nos hacemos amigos de jesús nos hacemos amigos de dios nos hacemos enemigos de satanás verdad y ahora nos van a perseguir a nosotros pero estamos conscientes que el señor está con nosotros y si él está con nosotros nadie puede estar en contra nuestra él nos va a guardar él nos va a cuidar al encuentro de jesús tenemos que ir hoy hoy en este en este tiempo en este mes yo te invito a que a que comiences a leer a que comiences a descubriñar las escrituras las escrituras a que comiences a descubriñar que hay que hay que el señor nos está diciendo me gusta mucho también ya para terminar cuando judas va a entregar a jesús jesús ya lo sabía pero hay algo bien interesante cuando se encuentra en el momento del beso que judas le da jesús jesús le dice amigo amigo haz lo que vienes a hacer y judas en ese momento sintió porque se encontró con jesús y aquellas palabras penetraron hasta lo más interno del corazón allá donde nadie puede llegar ver ni ni llegar allá ni donde ningún médico puede observar penetraron hasta lo más profundo del corazón así es la palabra de dios que entra hasta allá donde quizás están lleno de telaraña de odio de tristeza de resentimiento de angustia de envidia de tantas cosas y cuando la palabra de dios llega se transforma se cambia judas dijo en ese momento fue y le entregó las monedas a quienes se las habían dado y sintió en ese momento que lo que necesitaba él no era el dinero era jesús así hoy en esta tarde necesitamos la palabra de dios necesitamos recibirle en nuestro corazón necesitamos ser nosotros aquellos que estemos prestos para recibir la palabra para llenarnos de esa palabra y comenzar a disfrutarla y que comience a sanarnos a limpiarnos a purificarnos a transformarnos a convertirnos en unas nuevas criaturas que ya lo viejo ha pasado y un mundo nuevo ha llegado a esto estamos llamados a poder recibir hoy en esta tarde y escuchar la palabra de dios para que sane y nos haga libres porque solamente si él nos hace libres entonces nosotros seremos verdaderamente libres que el señor me los bendiga hasta allá en casita donde están en esta hora y que que dios pues lo cubra con su presencia y que la intercesión de nuestra madre santísima esté en esta hora con todos ustedes el señor me los bendiga amén y es que cielo y tierra va a pasar pero su palabra no va a pasar queridos hermanos en hechos 16 5 dice así que las iglesias eran conformadas en la fe y diariamente crecían en número hermanos la palabra produce fe la palabra convierte entonces si usted está hoy escuchando esta palabra no es por suerte o no es porque así sucedió el señor todo lo tiene planeado todo está dentro del plan del señor y él tenía en su plan que usted el día de hoy escuchara esta palabra con qué propósito para que pueda producir en usted fe y luego de esto pueda convertir una nueva persona que después de este programa hermanos podamos ser unas nuevas personas y así como decía nuestro hermano milton no se trata solamente decir no 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 yo tengo fe yo tengo fe yo voy a la iglesia hay que escudriñar la palabra del señor jesús que no dice el señor jesús por eso en este momento hermano vamos a agradecer al señor jesús por esta palabra que nos ha brindado el día de hoy mediante nuestro hermano milton y le decimos señor jesús en esta tarde te agradecemos porque tú nos has hablado directamente tú el día de hoy señor nos miras a los ojos y nos dice por nuestro nombre que tú quieres que nosotros tengamos fe y que nos convirtamos en amor que nos convirtamos a ti señor jesús te agradecemos por esta palabra que hoy hemos escuchado te agradezco por la vida de mi hermano milton te agradezco por la vida de todos los hermanos que nos han escuchado que nos han visto por todos los hermanos que van a compartir este programa con otras personas señor jesús te agradecemos por tu palabra por la fe que sólo tú nos puedes dar y porque nos renuevas a diario mediante tu palabra que es viva y que es eficaz en tus manos que damos señor jesús y te agradecemos por este espacio que nos has regalado amén bien hermanos les queremos recordar que nos puede encontrar en todas las aplicaciones mediante su yapa medios usted nos puede encontrar en facebook en youtube en su yapa tv nos puede escuchar por la radio así que no hay excusa para no producir esa fe y para no convertirse porque la palabra es viva y la estamos compartiendo con ustedes ahora depende de ustedes que puede llevar este mensaje a cada vez a más personas entonces recuerde mi nombre de fernanda sauceda y es un gusto el día de hoy haber compartido con 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 cada uno de ustedes hermano milton nos despedimos muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes del programa y que el señor me los bendiga verdad hasta la casita donde están que la paz del señor esté con todos ellos amén y no nos vamos sin antes decirle a nuestra madre santísima dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el señor jesús le bendiga hermanos y nos encontramos nuevamente en una nueva edición de este nuestro programa palabra viva feliz tarde feliz tarde y 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